Ubi favoritas esterea, teus inest, congregado vitro sinudum cristian. Queridos amigos, deseo agradecer, dar la bienvenida a todos ustedes que han venido aquí para participar a este evento en ocasión del décimo aniversario de la publicación de la encíclica de Euscarita Sexta. Para compartir reflexiones, en esta misma sala, el aula nueva del sínodo, donde se presentó por la primera vez la encíclica hace 10 años, nuestro pontificio Consejo Corunuma se alegra de patrocinar este encuentro. Para facilitar nuestro conocimiento recíproco, hemos invitado a varios grupos de personas, a los miembros de Corunum, a los representantes de las conferencias episcopales, a los representantes de los dicasterios de la curia romana, a los embajadores acreditados ante la Santa Sede, a los representantes de las principales organizaciones caritativas católicas. Nuestra conferencia también constituye un lugar donde podemos conocernos individualmente, personalmente y abrir un diálogo. Deseo dar la bienvenida más cálida a todos y cada uno de ustedes, sin necesidad de nombrarlos a cada cual. Sin embargo, permítame dirigir una bienvenida especialmente cálida a nombre de todos nosotras a su eminencia, el Cardenal Ángelo Sodano, decano del Sagrado Colegio. Una bienvenida especial a nuestros amigos de Meilán, en China. Aquí tendremos la oportunidad de compartir con ellos la comunión de toda la iglesia. Y cuando le propuse a Papa Francisco una conferencia para celebrar la primera década de la encíclica, me dijo inmediatamente que sí, porque se encaja muy bien en este jubileo de la misericordia. Este hecho va al meollo de nuestra iniciativa. Han transcurrido 10 años, pero la encíclica de Papa Benedicto sigue siendo joven porque su mensaje expresa la esencia de la fe cristiana. Y Papa Francisco mismo reiteró su convencimiento de ello en el curso de una visita a nuestras oficinas en el día 4 de febrero pasado, cuando en el diálogo con nosotros usó la expresión brillante, refiriéndose a la deus caritas es. Quiere decir que se trata de un documento que brilla y que, por lo tanto, ofrece luz y orientación. En efecto, nosotros creemos en un dios que es caridad en la vida intratinitaria y se expresa como caridad en la vida de Jesús, el Hijo de Dios, que dio su vida por nosotros. Esta es la caridad. Y se trata de un mensaje perenne. La iglesia no puede hacer más que repetirlo a todas las generaciones que surgen en la tierra. La iglesia lo repite con el anuncio del queridme y con las obras que lo acompañan, así como también Jesús nos reveló a Dios con su palabra y su acción. Repite, deus caritas es. Todo el gran mundo del servicio de la caridad de la iglesia, los innumerables grupos, organismos, instituciones y asociaciones que trabajan por el bien del hombre y en nombre de la iglesia son el testimonio más vivo de este mensaje perenne. Dicen con su actuación, por todos los hombres, dicen a todos que cada hombre en todos los tiempos y continentes que Dios es caridad. Por este motivo, la vía de la caridad es una vía privilegiada para la nueva evangelización que el mundo necesita. La centralidad de este concepto para la revelación cristiana central desde el punto mismo de la definición de Dios como caridad, pide a toda la iglesia una reflexión adecuada y correcta sobre este tema. Cuando Dios nos revela que es caridad, no dice solamente que es amor. El mismo documento que examinamos hoy lo menciona y yo también en mi introducción quisiera reiterarlo para crear el marco para nuestra reflexión. Se trata del siguiente concepto. El pensamiento humano formuló el amor, sí, pero no formuló la caridad. El amor es humano, pero la caridad es divina. Recordarán en la cíclica la distinción entre eros y agape. El amor desea lo que la caridad ofrece, pero por sí solo no lo puede realizar. La caridad no se opone, evidentemente, al amor, sino que le ofrece un cumplimiento que no le pertenece, porque la caridad es Dios. Lamentablemente, no todos los idiomas logran expresar con claridad esta distinción. O sea, no todos dicen la palabra griega agape y en latín caritas. Pero creo que para todos nosotros es evidente que esta peculiaridad de la caridad es demasiado central como para poder descuidarse, empañarse o olvidarse. La encíclica que es objeto de nuestra reflexión hoy motivó el servicio de caridad de la iglesia y le dio un impulso enorme. Por primera vez en la historia, un texto magisterial de semejante alcance se dedicó a este aspecto de la misión eclesial para darle una nueva sabia, fuerza nueva y nueva valentía. Por otro lado, este es un tema muy eclesial. Lo reiteramos todos los días en la celebración eucarística. La segunda oración eucarística, en el original latino, hace vera, ut eam incaritatis perfichas. Aquí también las dificultades de traducción hacen que la comprensión sea más complicada. Tal vez la traducción más fiel es la española que dice, lleva a la superfección por la caridad. En efecto, no se habla de una perfección moral, sino de que la iglesia sea perfecta en el sentido de ser plenamente sí misma, plenamente lo que es. Se trata de un concepto ontológico. Pero, ¿cómo puede llevarse la iglesia a ser plenamente sí misma? Pues, mediante la caridad, experimentar, vivir, rendir testimonio de la caridad de Dios, hace que la iglesia sea plenamente sí misma. Hace que la iglesia se realice y se cumpla en sí misma. Cuanto más la iglesia sirve a la persona como Cristo en sus miembros, más es sí misma. Cuanto más los cristianos tocan la carne de Cristo, esto es lo que pidió el Papa Francisco en el encuentro con Coruno, en la relación cotidiana con los hermanos, más son fieles a lo que realmente son. Por eso hablamos de cuestiones primarias. Si realmente oramos como creemos, entonces también estamos convencidos de que nos encontramos en un sector central, porque de esto depende la vida de la iglesia. Yo, en estos años que llevo en Corunum, me he encontrado con muchos que se han visto afectados directamente por las palabras de la encíclica. Y por ello, los frutos que se derivaron de la encíclica prácticamente no se pueden contar, porque de hecho son innumerables, ya que la vida del Espíritu solo la puede medir Dios. Sin embargo, no quiero olvidar de recalcar un importante fruto de esta encíclica para el derecho canónico. Se trata del motu proprio íntima iglesia natura, que recalca significativamente el hecho de que el servicio de la caridad pertenece a la esencia misma de la iglesia. Lo que la encíclica dijo a nivel teológico, el motu proprio, trata de plasmarlo en un lenguaje canonístico. Me gustaría poner de relieve cómo hay algunos aspectos de este documento que siguen siendo un desafío que todavía no se ha rostrado. El vínculo eclesial de las distintas obras de caridad, la elección y la formación del personal, el tipo de financiación y la transparencia administrativa. Este encuentro que estamos celebrando quiere recordarle a la iglesia toda la actualidad de la encíclica Deus Caritas Est. En este congreso estamos aquí para, con nuestras obras, dar testimonio del mensaje perenne de la caridad de Dios en Cristo Jesús. Este es el motivo de ser de nuestro congreso. Ahora yo quisiera que me acompañaran en un breve recorrido que nos permitirá adentrarnos en el espíritu de este encuentro nuestro. Hemos querido empezar más que con una oración, con un anuncio. Un anuncio que en primer lugar quiere llegar directamente a cada uno de nosotros para que nos muestre que este encuentro no es solamente un encuentro académico. El anuncio consiste en que Dios ama a todos los seres humanos, incluso a mí mismo. Gracias a don Francesco por su ayuda. En esta mañana, con el Cardenal Müller, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que está llegando, nos vamos a dedicar a reforzar el contenido teológico de la encíclica, mientras que el presidente de la Confederación de la Sociedad de San Vicente de Paula, el doctor Tío, nos hará un análisis de un texto a la luz de su experiencia como presidente de un gran organismo de caridad. También las vivencias de las que nos van a hablar hoy y mañana nos quieren ayudar a profundizar concretamente cuál es el mensaje de la encíclica. En el contexto de la preparación de nuestro encuentro, el Papa Benedicto me escribió y en particular hizo alusión al hecho de que hemos invitado aquí a estar con nosotros a representantes de otras religiones con una oración que resume perfectamente bien la naturaleza de la caridad cristiana. Esta oración que me escribió el Papa Benedicto es la siguiente. El rebasamiento de las fronteras entre las religiones es algo propio de la misión íntima de la caridad, cuya esencia es hacer sentir la bondad de Dios más allá de todas las fronteras que tenemos ante nosotros. A Dios nadie le es indiferente. Él quiere llegar a todos nosotros. De hecho, ya llegó a todos nosotros porque el mensaje del amor está intrínseco al corazón del hambre que ha sido creado a imagen y a semejanza de Dios y Dios es caridad, es misericordia. Por eso, la tarde de hoy la vamos a dedicar más bien a otras religiones y también al mundo en el que vivimos. Quiero darle las gracias al Rabino Rosen y a los profesores Khan y Hachá. Cada uno de ellos, desde su punto de vista, ilustrará el mensaje de la misericordia o más justamente del amor en relación a las problemáticas de hoy. Mañana vamos a hablar de perspectivas que se perfilan en el horizonte. Vamos a ver cuál es la contribución que brinda la encíclica para el trabajo que tenemos que hacer en la iglesia. El cardenal Tagle, arzobispo de Manila y presidente de Cáritas Internacionales, va a explayarse sobre esta cuestión ya que él es el responsable primario de la confederación católica más grande y más conocida que trabaja en el sector de la caridad. Y a la luz de la encíclica en estos años, Cáritas Internacionales se inscribió perfectamente y plenamente en la visión eclesial. Después elegimos dos temas que tienen una importancia particular, diría yo, que son temas fundamentales para inculcarle brillo a nuestro mundo de la caridad. El primero de ellos es la antropología, con el profesor Paula Solán de la Lateranense. De hecho, si estamos todos de acuerdo de que el ser humano es lo que está en el centro de los servicios que brindamos, primero tenemos que ver qué es lo que entendemos por ser humano, por persona, y cuál es el tipo de personas que queremos promover. El tema de la antropología es un tema que tiene muchas facetas, y estamos seguros que como católicos podemos dar una contribución importante para garantizar la dignidad de la persona hecha a la imagen y semejanza de Dios. El segundo tema atañe a la teología de la caridad, algo que quizás merece más atención que lo anterior. Habida cuenta que muchas veces la motivación ideal de nuestro compromiso se confunde con la doctrina social de la iglesia, pero como el sujeto de la actividad caritativa es la iglesia, mientras que el sujeto de la vida social es la sociedad, la reflexión teológica hay que plantearla desde distintos planos. Quiero darle las gracias al profesor Goering de la Universidad de Murcia, España, que nos va a ayudar a hacer esta reflexión. Este recorrido de reflexión incluirá también una serie de celebraciones eucarísticas que serán presididas por dos presidentes eméritos de Corunu. Uno de ellos es el cardenal Paul Joseph Cordes y el otro el cardenal Robert Zara, que en este momento se desempeña como prefecto de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Huelga decir que es para nosotros motivo de alegría particular el hecho de que el Papa Francisco nos va a dirigir un mensaje en un encuentro que vamos a tener el placer de tener con él mañana. Sus palabras serán una fuente de inspiración para nuestra actividad en el servicio cotidiano de la caridad que llevamos a efecto en el seno de nuestras iglesias locales. Este servicio, de hecho, no es algo accesorio, sino que al contrario es algo intrínseco a la vida eclesial y será cada vez más así porque cuando se produce cada vez más la secularización del mundo, más se necesitarán signos concretos de la fe en Jesucristo. Desde ya les quiero dar las gracias. Ahora le doy la palabra a la señora Pastorelli, presidente de Catholic Voice Italia, que va a ser la moderadora de este encuentro que vamos a tener esta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!